Hola que tal chicos, bienvenidos sean todos a la clase 1 del curso de computación del bloque número 4 en esta oportunidad vamos a tener la clase en donde vamos a aprender a utilizar los documentos de Google los documentos de Google vienen siendo como un Word pero en línea o sea que podemos utilizarlo desde internet y podemos acceder a él desde cualquier lado ya que todo lo que hagamos se va almacenando dentro de internet o sea dentro del almacenamiento de Google los documentos de Google tienen herramientas que nos permiten crear documentos de texto ya sean trabajos, cartas, tablas, nos permite insertar imágenes entre otras cosas más lo importante es que podemos utilizarlo desde nuestro teléfono o desde nuestra computadora por lo tanto el ejercicio que vamos a hacer lo tienes que tener realizado los pasos para enviarme tu actividad van a estar al final de este video así que comencemos muy bien, ya estamos en la computadora, ya estamos en la parte de ingreso por así decirlo vamos a crear un nuevo documento, para esto tú ya tuviste que haber visto el video de cómo se hace una cuenta de Gmail ya sea para menores de edad o para mayores de 13 años es muy sencillo crearla, los pasos a realizar te los dejo en ese video seguramente te voy a dejar la etiqueta por alguno de estos lados para que tú puedas ingresar y ver ese video para poder crear tu propia cuenta, ya que todas las herramientas que nos permite utilizar Google son muy efectivas por lo tanto necesitamos un correo para poder utilizarlo muy bien, el primer paso que vamos a hacer es irnos a la parte de nuestro navegador ya sea desde nuestra computadora, en este momento lo voy a hacer desde la computadora y entre unos minutos más van a ver cómo se hace desde el teléfono en la parte superior derecha vamos a tener nuestra cuenta ya hecha yo tengo acá una pequeña imagen, pero en su caso va a aparecer su letra inicial de su nombre o bien, pues si le quieren colocar una imagen o una fotografía, ahí va a aparecer esta es la ventana principal de Google, por si no te habías dado cuenta lo que tenemos que hacer es darle al cuadradito de aplicaciones que tenemos justo al lado de nuestra imagen de nuestra cuenta, una vez hecho eso vamos a localizar donde dice documentos de Google documentos, podemos bajar la barra espaciadora o con el scroll del mouse para poder bajar y poder utilizar, ver todas las opciones que tenemos para poder ingresar vamos a darle a documentos, aquí nos van a aparecer unas plantillas en la parte superior aquí abajo nos aparecen los documentos recientes que hemos hecho y aquí tenemos el documento en blanco, verdad, vamos a darle un clic sobre él en blanco para que nos aparezca una hoja totalmente limpio sin ningún diseño ahora bien, lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con las herramientas no podemos utilizar un programa sin siquiera saber que nos permite y que no nos permite hacer por lo tanto te sugiero que todo lo que hagamos en este video primero lo veas y después lo realices para que no te pierdas ningún paso y puedas utilizar este video como referencia ya cuando estés haciendo tu actividad muy bien, regresando a la computadora, aquí tenemos el botón archivo, editar, ver, insertar, formato, herramientas, complementos y ayuda a esto le vamos a decir cintas ¿si? ¿por qué se le llama cinta? bueno porque dentro de la cinta tenemos más opciones para utilizar aquí tenemos nuestra barra de edición que podemos ver que tenemos para flechas de regresar, imprimir, la verificación de la ortografía entre otras opciones, lo que más vamos a utilizar son estas dos opciones de acá puesto que vamos a recrear o crear un documento de texto aquí tenemos nuestras opciones de alinear a la izquierda a la derecha tal y o similar a lo que hace Word tenemos negrita, tenemos cursiva, subrayado, el color del texto, el color del resaltador y poner vínculos y bueno vamos a utilizar prácticamente todo esto durante todo el bloque bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente acá vamos a colocarle un nombre a nuestro archivo ¿por qué le vamos a colocar un nombre? porque si no le ponemos un nombre automáticamente esto se va a estar guardando y se va a estar guardando como documento sin título por lo tanto lo inicial, lo primero que tenemos que hacer es colocarle un título en esta oportunidad voy a colocarle actividad 1 recordemos que podemos ser más detallados y podemos colocar actividad 1, primero primaria actividad 2, segundo primaria ejemplo ¿verdad? para poderlo tener un poco más de organizado todo como no tenemos que darle un botón de guardar solamente nos damos un clic a la hoja y esto automáticamente aquí dice guardando ¿si? o sea que no tenemos que presionar más nada de guardar solo se va a ir guardando aquí tenemos una hoja la cual oficialmente por así decirlo es un tamaño en carta hay dos tipos de hojas, hay tamaño carta y tamaño oficio estas son las que más utilizamos para crear documentos en esta oportunidad vamos a aprender también a cómo cambiar ese tamaño para dependiendo de la cantidad de texto o documento que vayamos a crear primero vamos a ir al botón archivo y aquí en el botón de archivo lo que vamos a hacer es ir a configuración de página ¿por qué? porque vamos a ir a verificar de qué tamaño tenemos la hoja para poder utilizarla aquí tenemos en vertical lo tenemos en A4 y lo tenemos en color blanco por en alguna actividad donde yo te dé en las instrucciones los márgenes que tienes que utilizar aquí donde lo debes de escribir yo te digo superior 3 o abajo 8 por ejemplo tú tienes que ir acá y escribirlos ¿ok? bueno tamaño de papel aquí tenemos diferentes opciones A4, A5, B4, B5 las más comunes son carta y oficio que en este caso aquí lo nombra como legal lo que voy a hacer es ponerlo en carta y le doy en aceptar ¿si? esta configuración la podemos hacer recién entremos o bien estipular que sea la predeterminada ¿qué es un documento predeterminado? el documento predeterminado es si cuando nosotros ingresemos ya no registre o ya no se abra la hoja con la configuración anterior sino la que yo le estoy diciendo que ponga ¿si? en esta ocasión si lo quise poner predeterminado solamente le doy en configuración de página otra vez y aquí donde dice establecer como predeterminado le doy un clic y automáticamente esta configuración queda de fábrica lo que yo sugiero siempre antes de empezar cualquier archivo es que tengamos un encabezado o un título el cual establezca o identifique el archivo que estamos haciendo una para darle un estilo muy bonito y otra para que este documento tenga la formalidad necesaria y podemos encontrarlo directamente en el título también bueno, como primero siempre colocamos colegio mi villa alegre enter educando con calidad y valores aquí tenemos un error lo podemos arreglar simplemente dándole clic derecho sobre la palabra mal escrita y aquí tenemos la palabra como es ¿verdad? y ahí la regla simple y sencillamente punto abajo le voy a colocar computación y abajo le voy a colocar mi nombre en este caso yo soy Kevin Méndez ¿verdad? muy bien muchas veces tenemos la idea de que si queremos centrar un texto lo que tenemos que hacer es darle espacio varias veces por ejemplo darle espacio, 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 espacio hasta que el espacio llegue al lugar donde queremos estar esto es incorrecto ¿verdad? porque lo que estamos haciendo es generar un espacio innecesario por lo tanto y además no estamos 100% seguros que ese sea el centro de la hoja entonces lo que yo siempre sugiero es colocarle primero el título ¿verdad? y aquí lo voy a hacer voy a ponerme justamente donde corresponde le voy a colocar actividad 1 guión bloque 4 ahí está y solamente dándole un clic sobre la opción de alinear al centro esto se va a colocar en el centro ya no tenemos que estar lidiando con que estar poniéndole espacios a cada rato si lo queremos colocar un poco más abajo lo podemos bajar con enter muy bien ahí está y ya tenemos prácticamente la parte superior del documento completa ahora bien vamos a dar un enter si se nos quedó abajo del centro de la parte de arriba que está en el centro le damos enter y se nos va a quedar en el centro lo que tenemos que hacer es colocarlo en la izquierda otra vez aquí tenemos la opción alinear a la izquierda pasa para allá y ahí ya está aquí lo que vamos a hacer es colocar un fragmento de un tema por ejemplo en este caso yo voy a colocar la función del M.2 el paso que nos corresponde ahora es completar nuestro documento con una información que mejor que dentro del curso que estamos hablando de computación podemos insertar temas de tecnología también y de computación hoy en día el almacenamiento más rápido que existe esto es hablando en este momento que estoy grabando este vídeo porque la tecnología pasa y avanza es súper rápido el más rápido almacenamiento que tenemos para guardar nuestros archivos es la unidad de almacenamiento M.2 este almacenamiento es triplica cualquier rendimiento muchos dicen que hace el 100% mejor esto pues vamos a comprobarlo en una clase también cuánta velocidad es la que mejora de un disco sólido normal aquí te muestro la imagen de un disco duro normal y aquí tenemos la unidad de almacenamiento M.2 claro que no le dije disco duro en la M.2 porque no tiene sentido decirle disco duro si dentro de ella ya no existe un disco ahora son chip de almacenamiento por lo tanto mejor determinémoslo como unidad de almacenamiento M.2 me metí a una página no le estoy haciendo publicidad a nada de lo que están viendo solo es para tener referencia si aquí por ejemplo tengo el documento lo que voy a hacer lo que muchos hacen es darle clic sostenido seleccionar el texto clic derecho copiar muy bien esto es muy bueno yo siempre recomiendo mejor redactar el archivo nuevamente ya con mis propias palabras de esa manera después yo pues al escribirlo y al leerlo pues comprendo un poco mejor pero en este caso por el tiempo mejor lo copio y lo pego porque realmente estoy de acuerdo en lo que estoy copiando y pegando regreso al archivo en donde yo estaba que sería este y aquí tengo dos opciones el comando control V para pegar o clic derecho de nuestro mouse y pegar muy bien muchos de nosotros tenemos no tenemos en cuenta el diseño que tiene nuestro documento por lo tanto a veces tenemos puntos menos porque el archivo se nota de ley que no está bien realizado que todos los archivos perdón que todos los textos están copiados y pegados de una página que no lo servimos ninguno nosotros que todo lo fue a la carrera por lo tanto tenemos que demostrar que todo este documento tiene un porqué porque tal vez si lo copiamos y pegamos pero no detallamos en leer todo pero quien lo está leyendo y ve que la fuente del texto es una y del título es otra y el encabezado es otra se va a notar que no le pusimos empeño a nuestro archivo por lo tanto tenemos que mejorarlo entonces lo que voy a hacer acá es primero lo copié muy bien abajo le doy pues un enter y aquí voy a insertar una imagen porque vamos a meter una imagen muy bien te lo aclaro una imagen dentro de un documento hace mejor el archivo o sea tú puedes colocar una imagen y nada de texto porque la imagen lo va a decir todo pero en este caso como estamos hablando de un documento tan en este caso textual pero queremos agregar una imagen para que se pueda entender mejor que lo que estamos haciendo es súper ultra mega mejor colocarle una imagen en este caso pues voy a utilizar la misma que encontré en la página para evitarme estar pues buscándolo en otro lado y perder un poco más de tiempo en eso voy a colocarme otra vez en la página donde estaba y la imagen sería esta si lo único que tengo que hacer es darle clic derecho copiar imagen regresar a mi documento y aquí pegar súper bien esto obviamente son pasos que yo desde la computadora puedo hacer pero desde el teléfono es un poco difícil porque no podemos tener dos ventanas abiertas o no podemos tener el navegador abierto y documento de Google abierto porque tal vez el teléfono no soporta tanta cosa entonces para el teléfono es otro mecanismo muy bien aquí ya tengo la imagen en este caso son M.2 muy bonitos de la marca Samsung y ahí tenemos las especificaciones muy bien y ahí terminaría mi archivo así de sencillo en esta oportunidad yo elegí el tema M.2 de almacenamiento como título de mi archivo para poner en práctica las herramientas que tenemos en documentos de Google para hacer el trabajo pero este tema no va a ser para ti dentro de un momento yo te voy a decir cuáles son los temas que tú vas a investigar dependiendo del grado que eres entonces espera de cuando te termine de explicar toda la clase también te voy a decir cuáles son esos títulos que tú tienes que investigar muy bien ya estando otra vez en la computadora pues aquí tenemos ya el archivo terminado no me pasé de un texto gigantesco porque realmente hay información muy detallada y muy específica que nos va a servir no me pasé ni siquiera de la imagen la imagen fue pequeña podemos hacerla un poco más pequeña pero creo que el tamaño que está ahí está muy justo y ahí tenemos ya el archivo se dan cuenta no me pasé a la otra hoja usé solo una así que todo bien ahora viene la parte de diseño la que más me gusta a mí la parte en donde vamos a poner nuestro toque creativo claro que esto lo voy a hacer en mi forma de verlo creativo pero si tú vas a hacer un trabajo mejor obviamente ya le vas a poner tu toque especial de ese diseñador creativo que tienes dentro entonces aquí lo que voy a hacer es primero seleccionar mi encabezado yo siempre lo que hago es colocarle negrita claro que aquí podemos llenar más datos podemos colocar que soy de primero hasta podemos colocar la clave clave yo cuando estudiaba siempre es la clave 20 y de esa manera pues ahí está ahora ya tenemos un encabezado completo con negrita y aquí tenemos el encabezado 1 subtítulo en el caso yo te de los lineamientos directos de que el encabezado va con título el texto va encabezado 1 lineamientos así ya sabes donde encontrar pero por el momento lo voy a dejar así porque yo creo que el encabezado debe de ir lo más formal pequeño en negrita y hacia izquierda el título de la actividad 1 por ejemplo este que no debería decir actividad 1 debería decir unidad de almacenamiento m.2 por qué porque de eso estamos hablando le había colocado el título anterior porque era para una carátula pero realmente no era el título el título que vamos a utilizar es unidad de almacenamiento entonces esto si lo vamos a seleccionar todo y le vamos a dar en título verdad para que se vea grande y que se entienda que este archivo es de una unidad de almacenamiento aquí tenemos un poco de desfase por así decirlo el texto que tenemos copiado y pegado que hicimos anteriormente no está en el mismo tamaño ni en la misma fuente ni en el mismo estilo que el que tiene todo el archivo entonces aquí ya se pierde un poco en cuanto a diseño en cuanto a vista entonces lo que voy a hacer es darle sobre mirar el texto que está acá y aquí aparece como Montserrat yo estoy usando Arial si se da cuenta si le doy un clic aquí o aquí o aquí siempre me marca Arial entonces mejor Arial y puedo bajar en este caso mi archivo de imagen lo puedo acomodar bueno de hecho tenemos tres formas de acomodarlo aquí lo que vamos a hacer es solamente arrastrar sobre un espacio que el mismo documento de Google va a encontrar para que se pueda ver tenemos aquí también la opción de ajustar a texto que es como para ponerlo un poco más abajo si lo queremos poner sobre el texto para que el texto se vaya de este lado así como algunos libros de recetas que aparece la imagen ahí y del otro lado el texto también se puede se ve muy bonito también como el texto no es muy grande entonces no llega como a cubrir toda la imagen pero si el texto fuera más grande podría llegar a cubrir la imagen del lado donde está y más abajo aquí pero ahí creo yo que se ve muy bien entonces ahí está que es lo que voy a hacer con esto si estoy desde mi computadora si estás desde la computadora lo único que tienes que hacer es seguir estos simples pasos aquí lo que voy a hacer es darle al botón donde dice archivo y luego aquí tenemos imprimir profe pero yo no tengo impresora como lo voy a imprimir y como lo voy a imprimir y luego mandárselo bueno es muy sencillo lo que vamos a hacer acá no te preocupes aquí lo que tenemos es la forma en donde lo vamos a tener impreso o lo podemos guardar dentro de la computadora si te das cuenta aquí no tenemos la opción de guardar como en el escritorio no la tenemos por lo tanto tenemos que generar un archivo que podamos luego mandar en modo como los pasos que seguramente ya viste del video de cómo se manda una actividad por en modo aquí lo que voy a hacer es darle donde dice guardar como usualmente aquí les aparecería su impresora yo no tengo ninguna yo no tengo ninguna impresora conectada por lo tanto no me aparece pero si me aparece el formato guardar como pdf aquí tenemos el guardar como pdf le doy un clic y aquí me aparece cuáles son las páginas que quiero como solamente hice una me aparece solo la primera y aquí tenemos los márgenes que podemos monitorear o modificar yo la verdad lo dejo en predeterminado porque los pasos que hicimos para configuración de la página son los que están aplicados entonces eso ya lo hicimos y aquí tenemos las opciones de agregar segundo plano pero realmente no nos interesa lo que tenemos que hacer o lo que queremos es solamente esta hoja en un documento que podamos mandar entonces aquí ya está hecho le doy en guardar me aparece donde yo quiero guardar mis archivos usualmente yo te sugiero que hagas una tu pequeña carpeta y dentro de esa carpeta tú guardes todo de esa manera no tenemos documentos de aquí ni por allá ni por ningún otro lado tenemos todos en un solo lugar yo tengo una carpeta que se llama actividades y aquí tenemos actividad 1 documentos de google que es el título que nos da yo aquí lo puedo cambiar pero lo único que voy a agregar es mi nombre ¿verdad? realmente aquí solo estoy dándole un refuerzo de seguridad a mi archivo para que sepan que es mío porque realmente cuando a mí me mandan algo por el modo a mí me parece el usuario tuyo por lo tanto no debería haber ningún conflicto si me mandas algo sin nombre pero para una doble seguridad y confianza de que tu archivo si me lo mandaste y me va a llegar es mejor estipular estos refuerzos como del nombre o como de la clave o como del grado para que tengamos una mejor seguridad bueno aquí lo doy en guardar y ya así de sencillo profe y esto que lo cierro si lo puedes cerrar porque no vas a tener ningún problema ya que todo esto se guarda en vivo muy bien lo voy a cerrar y listo una vez que cierres tu archivo ya lo puedes utilizar más adelante para poderlo modificar claro que esto no va a ocasionar ningún problema para la parte del teléfono si quiero ser un poco más claro cuando abras tu documento de Google dentro de tu teléfono tienes muchas alternativas yo al menos te sugiero que lo hagas desde la aplicación de Google Talks en este momento pues seguramente te voy a poner en la descripción de este video el enlace para que vayas directamente desde la Play Store o de la App Store para que puedas tener pues el acceso para poderlo descargar directamente desde ahí antes de empezar a realizar tus archivos en un teléfono lo que primero tienes que hacer es saber que tema me tocó por ejemplo si tú tienes teléfono y te tocó por ejemplo la RAM la memoria RAM tú antes descarga todo el material que vas a necesitar para cuando estés trabajando desde tu teléfono yo te sugiero tres aplicaciones que son las que más vas a necesitar y que seguramente ya tienes instalada en tu teléfono Android o iPhone las cuales son Safari o Google Chrome documento de Google y un blog de notas el tema para primero básico es tarjetas de video el tema para tercero básico es refrigeración líquida custom hemos llegado a la parte final de la clase para mí ha sido un gusto estar frente a su pantalla poderte enseñar un poco sobre este programa claro que hay muchas funciones más por ver mucho más que hacer y seguramente tú vas a tener el mejor resultado si pones mucho de tu parte gracias por ver este video y seguramente nos vemos en el próximo con un tema nuevo adiós chau